Buenos días a todos y a todas. En este pequeño espacio de nuestra comunidad Ubuntu Colombia queremos hablar un poco acerca de las mujeres y los hombres en la tecnología, hablando de la inclusión en temas laborales tanto como en las diferentes carreras tecnológicas e incluso en la participación activa de las comunidades. ¡Gracias! Es arquitecto de tecnología y administrador de sistemas informáticos. Trabajó solo en servidores GNU Linux y principalmente con Docker y sus tecnologías. Tiene 29 años y lleva aproximadamente entre 12 y 13 años trabajando con Linux y 10 años con Ubuntu desde el 2008. Viene usando versiones como la 8.04, la 8.10 y las últimas versiones hasta el día de hoy. Actualmente se encuentra trabajando en una gran empresa en El Salvador como administrador de sistemas informáticos. Además, quiero contarles a toda la comunidad de Ubuntu en Colombia que nos está escuchando que Víctor es líder de uno de los grupos más grandes de habla hispana de Ubuntu en Telegram, el cual les dejaremos el link en la descripción de este nuevo episodio. Hola a todos y a todas, en este nuevo live estaremos hablando con Víctor, donde le haremos unas preguntas aleatoriamente acerca de las mujeres y los hombres en la tecnología. La primera pregunta es la siguiente. Ok, la pregunta es, ¿cuál crees tú que es la situación actual de la mujer en el ámbito tecnológico? La situación de la mujer actual en el ámbito tecnológico, yo siento en lo personal que es un poco complicado para ellas, principalmente porque no se les paga lo que se les debería de pagar. No se les toma en cuenta como debería de tomárseles en cuenta, en el sentido de brindarles las mismas responsabilidades que se les brinda en los hombres. ¿En qué sentido? Yo apuesto que un gran porcentaje de todas las mujeres que trabajan en el ámbito de la tecnología, la mayoría de ellas no tiene un puesto o un cargo de gran responsabilidad porque no confían en ellas al brindarles un cargo que a un hombre sí se lo brindaran, en el sentido de las jefaturas, de las gerencias, de los líderes. Claro, no voy a generalizar diciendo que todos, pero sí yo estoy seguro que la gran mayoría no les cede el mismo cargo de responsabilidad por igual. Se cuestiona bastante la capacidad que tienen. No estoy diciendo que solamente por ser mujeres tenga que tener ese cargo o por ser hombre tenga que tener ese cargo, sino que de manera igualitaria, sin gestionar el género o lo que sea, se les brinde también por igual el derecho a asumir esos cargos. Claro, compitiendo todos, hombres y mujeres, pero hasta ahorita yo estoy seguro que la gran mayoría no les brinda esa responsabilidad y no les da esa confianza de que ellas lleven esos cargos. En no creo sentido... Ahorita te voy. Oh, ok. En no creo sentido... No, no. Oh, perdón. Te quería preguntar algo en cuanto a lo que me estás comentando. O sea, de acuerdo a lo que me dices, ¿tú crees que es importante que ahorita último la parte, digamos, cuando una persona entra a una entrevista de trabajo y hace parte de la tecnología, o sea, crea tecnología, y también, digamos, es un administrador de tecnología, que lo contraten de acuerdo a sus habilidades, o crees que realmente todavía debería de ser importante que, digamos, que, ah, que no, que me contrató el amigo del gerente, que, digamos, que eso es como una red de contactos. Aquí en mi país se conoce como, bueno, no sé como que, ay, no, me vino a contratar por rosca. O sea, me conoce... Digamos que hay mucha gente calificada para ese cargo y hay gente que está más calificada que la persona que van a contratar, pero la contratan simplemente por rosca. O sea, porque conoce al gerente. Es amiguísimo el gerente. Entonces lo contratan por ser amiguísimo el gerente. O sea, ¿tú crees que debería de seguir manteniendo esa modalidad, digamos, de contratación de trabajo? ¿O se debe contratar realmente por las habilidades que tenga, ya sea un hombre o una mujer? Claro, claro. Se debería de concretar por las habilidades y las capacidades que una persona tiene, independiente si es hombre, mujer o homosexual. O sea, un género no definido. O sea, se debe de concretar por las capacidades que tiene, independientemente de su género o su condición de género. Principalmente porque una empresa pierde al concretar a alguien que no tiene la capacidad solamente porque es amigo de alguien, porque es amigo del dueño, etc. Nosotros le decimos aquí que se concreta a alguien por cuello. Entonces no debería de suceder, evidentemente, porque una empresa es la que pierde. Porque si concreta a alguien que no tiene la capacidad, entonces quien pierde es la empresa, porque estaría dejando en el puesto de trabajo a alguien que no tiene la capacidad y aislando a alguien que sí tiene la capacidad. Actualmente las empresas, hay una gran mayoría que hace eso, pero las grandes empresas se basan solamente en la capacidad. Por eso es que son grandes empresas, porque generalmente concretan solo a los que tienen capacidad. No les interesa la raza, no les interesa el género, no les interesa la condición religiosa, no les interesa la ideología que ellos tienen personalmente. ¿Les interesa la capacidad y lo que esa persona va a dar para la empresa? Totalmente de acuerdo contigo. Realmente yo debería de tomar eso muy en cuenta. De las empresas aquí en Colombia, yo hablo de Colombia, y en la ciudad en la que estoy siempre se contrata por rostro. Y eso no debería de pasar. Yo creo que hay gente que ha estudiado y se ha matado demasiado estudiando para conseguir un buen trabajo, un trabajo bien pago. Y viendo las habilidades que tiene esa persona, creo que debería de tomarse en cuenta, no solamente en mi país, sino en los demás países, porque es una problemática que últimamente se ha estado, digamos, viendo relativamente muchos trabajos, incluso en los de tecnología y diferentes a la tecnología. Entonces, imagínate que una persona que es administradora de empresas esté ejerciendo el cargo de una persona que trabaja como un administrador de sistemas informáticos, como una persona que trabaja hardware. Bueno, hay gente que sabe eso empíricamente, pero pues imagínate que hay una persona que está más calificada que esa persona que estudia empíricamente, digamos que tiene estudios, tiene maestría, tiene doctorados y, bueno, tiene unas habilidades tremendas. Un poco más que la persona que ha estudiado, ha tenido una preparación empírica. O sea, empírica me refiero a teoría no, sino mera práctica. O sea, todo lo he aprendido por práctica. Entonces, imagínate, más sin embargo, yo estoy de acuerdo con las personas que trabajan, obviamente, en la práctica y que saben muchísimo, pero digamos que hay personas que están sumamente más calificadas que esas personas y igual tampoco se toman en cuenta. O sea, no se toman en cuenta simplemente porque, pues, no es conocido de la persona que está, pues, eligiendo el personal para entrar a la empresa. Entonces, también estoy de acuerdo contigo. Y la siguiente pregunta que quiero preguntarte es... Antes de terminar, quería comentar también que una de las cosas malas que les sucede a las mujeres en las áreas de trabajo es el acoso por parte de los hombres. Creo que es algo muy problemático que se debe de ir quitando un poco de la cultura. Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, que muchos de los hombres, pues, hay hombres que tienen esa mentalidad como que las mujeres solamente sirven para la cocina. Y a mí me da risa porque, pues, realmente yo tengo un comportamiento distinto, un pensamiento crítico. Pero hay hombres que, digamos, aún así estudiando y teniendo estudios, o no teniendo estudios, pero, digamos, teniendo como esa experiencia en lo laboral y en lo profesional, siempre están con temas así, o que simplemente, digamos, por ser mujer y, digamos, tienes un aspecto físico bonito, aunque la belleza obviamente es subjetiva, pero digamos que es una nena bonita. Normalmente está con 15, 10 personas que trabajan también en la técnica o física y tienden a como a caerle. Aquí en mi país se llama caerle. Digamos, le caen hombres y eso es frustrante porque, digamos, que uno está ahí como mujer no para que a uno le caigan hombres, sino para demostrar que uno también sabe lo mismo que muchos hombres. Es jodido. Pues yo lo hablo de mi parte. No sé de tu parte cómo se manejarán. También me gustaría que me hablaras de ese punto de vista porque es importante. O sea, uno como mujer, uno lo habla de acuerdo a lo que uno ha tenido como experiencia, ¿cierto? Sí. Pero sería excelente que me comentaras desde tu perspectiva como hombre. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los puntos que has dicho. Incluso, casualmente, así como le dicen en tu país, caer, así le dicen aquí. ¿Qué quiere decir que ven a alguien y entonces quieren ir a conquistarla? Digamos. Este, desde mi punto de vista, yo creo que eso está totalmente mal. Este, no digo que una relación de noviazgo en el trabajo esté mal, pero el simple hecho de solamente ver a la mujer como un objetivo de casa es totalmente inadecuado, principalmente en un área de trabajo, principalmente porque ellos, nosotros, los hombres, haríamos sentir totalmente incómoda una mujer y terminaría o renunciando o simplemente alejándose totalmente del área. Y entonces perdemos nosotros a una gran capacidad que ella hubiera tenido en la empresa por una tontería de hombres. Yo creo que, yo creo que todos deberían de saberse conclorar y evitar ese tipo de situaciones. Me refiero a los hombres que de una vez por todas maduremos y nos sepamos comportar en nuestro área de trabajo y no solo ahí, en todos lados. Muchísimas gracias. O sea, es genial que más hombres pensarán así como tú. Los hay, muy pocos, pero los hay. Quiero hacerte otra preguntita y quiero que me cuentes de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿crees que hay tanta carencia de mujeres y hombres en los puestos tecnológicos? Desde mi perspectiva personal, yo he visto que hay muchísimo menos mujeres en los puestos laborales. Puede ser que se den por la situación que hemos comentado con anterioridad, puedan ser otras situaciones. Yo sospecho que es bastante todo lo que hemos comentado anteriormente en la primera pregunta, que causa bastante la poca motivación de la mujer a participar en las áreas tecnológicas. Cada año van aumentando eso, porque cada año los tiempos van cambiando y van dejando los comportamientos inadecuados por parte de nosotros hacia ellas. Entonces va aumentando bastante. Tú sos un ejemplo de que está aumentando muchísimo. Yo sé que cuando nosotros estábamos pequeños era muy raro ver a mujeres en puestos tecnológicos y hoy cada vez se ve más. Pero aún así no es el número suficiente igualitario entre hombres y mujeres contando con esos puestos. es probable que sea que muchas veces las concretan o muchas veces las concretan poco. Puede ser que también ellas no estén muy motivadas a causa de los malos comportamientos que se dan en el área laboral. Pero yo creo que hay y no solo creo, yo me he fijado que hay muchísimo menos mujeres en las áreas tecnológicas que hombres. Ok, yo también pienso lo mismo. Realmente, bueno, yo soy líder, en mi empresa soy líder y pues soy la única mujer. O sea, soy yo y soy mujer. Y soy la única en la parte fronem. En la parte vagen hay una chica y ella no es líder pero en la parte vagen y solamente hay una. y hay como unos cuatro, cinco chicos más o menos. Imagínate, o sea, hay una en cinco. Una en cinco. Y en el fronem pues estoy yo y otra persona. Somos dos. Un hombre y una mujer. Entonces, imagínate la carencia que hay de mujeres en la tecnología. Y yo hablo desde mi empresa pero en otras empresas pasa lo mismo. Incluso solamente hay un, yo me acuerdo hace como unos tres años iba a entrar a una empresa y en la oficina habían quince hombres y yo era la única mujer. Entonces, imagínate, o sea, habían quince hombres y yo era la única mujer. No había más mujeres. Las mujeres que habían están en la parte administrativa. Ya sea, ejerciendo cargos como secretaria, administradoras, en fin, otros cargos diferentes a los tecnológicos. Entonces, imagínate la carencia que hay aquí en Colombia de mujeres de mujeres en la tecnología. Hay mujeres, si las hay, hay muchas comunidades aquí en Colombia que incluyen mucho a la mujer en la tecnología pero no es ni la mitad de lo que hay en los hombres en una empresa e inclusive hasta en las universidades. Cuando yo me gradué éramos cuatro mujeres de veinte hombres, imagínate. Poquísimo. Había muchísimos hombres y solamente habíamos cuatro mujeres y solamente había una mujer que nos estaba enseñando pero nos estaba enseñando bases de datos. Era la única mujer en el grupo de profesores de maestros que estaba enseñando algo en la tecnología y en este caso era base de datos. Entonces, imagínate lo poquito que había mujeres. O sea, aquí en Colombia muy poquitas mujeres estudian tecnología. Poquitas. Súper poquitas. En cambio, en otras carreras como administración, psicología, medicina, derecho. Son, digamos, son, ¿cómo me explico? Son bastante las mujeres que estudian eso. Sí. Y no sé qué me encuentres también en tu país. ¿Qué tal? Aquí realmente desde que yo estoy estudiando yo solo conocí como a tres mujeres que daban clases. a mí solo una de ellas me dio clase en el área de tecnología, ¿verdad? De ahí habían muchas mujeres pero en distintas áreas que no eran de tecnología, incluidos secretarias, abogadas, etc. y ya en el área laboral habrán unas cuatro o cinco mujeres en donde yo estoy que es muy poco. Yo creo que sería bueno que ellas se motivaran. Es algo y que también hagamos un ambiente necesario para que ellas se sientan motivados también. Como comentaba, es parte de todos nosotros que ellas se sientan motivadas a formar parte de la tecnología y yo sé que tú amas muchísimo esto y tú las clases, tú las motivas y tú les enseñas ese mundo en el que nosotros estamos que para mi punto de vista es algo increíble porque es un mundo tan cambiante que lo que sabemos ahorita en cuatro o cinco años habrá cambiado totalmente y tendríamos que volver a aprender cosas nuevas. ¿Qué te iba a decir? Sí, claro. Hay que romper también con tantos digamos tantos mitos en cuanto a la tecnología. Uno de ellos y yo creo que es el que básicamente todo el mundo pues tiene en mente es que cuando estudias tecnología tienes que ser una persona pues con un coeficiente intelectual altísimo básicamente como una persona un científico mucha gente lo asocia a eso pero en realidad no es así. Yo creo que cuando uno estudia tecnología uno crea tecnología y es genial es lo más genial del mundo e incluso para la gente que no crea la gente que administra tecnología es wow pero sí hay que acabar con ese mito con ese mito es mentira yo digamos antes de estudiar digamos sistemas yo quería estudiar otra carrera y me topé con sistemas y yo no era tan buena en matemáticas pues hablando así pues no era tan buena pero tampoco tan mala o sea era normalcita pero digamos que cuando estudié empecé empecé a estudiar sistemas para mí lo más duro fue la lógica que uno adquiere cuando estudia tecnología lo más duro para mí fue lógica lógica y cálculo fue lo más duro ya después de ahí digamos que ya ya aprendí muchísimo más pero es algo que uno ve en el colegio incluso la lógica y ve también matemáticas o sea uno ve en el colegio desde primero de primaria o sea desde que uno tiene tres años aquí en Colombia hasta once que es el último año de estudio es matemática entonces básicamente obviamente lo que es sistemas y las carreras tecnológicas no obviamente no tienen que ver tanto con matemáticas sino con lógica pero es algo que uno tiene que aprender y que gracias a eso pues uno no adquiere como más experiencia definitivamente estoy de acuerdo contigo en todo eso es más me siento hasta identificado yo realmente nunca me he considerado inteligente no creo que sea inteligente pero yo estoy seguro que la inteligencia es una parte importante pero es más importante la capacidad de persistencia el estudiar constantemente el aprender lo que no sabes el esforzarte vale más que la inteligencia porque eres inteligente y no no eres interesado en lo que haces realmente de nada sirve que tengas el IQ de 400 si realmente no no tienes la capacidad de de estudiar constantemente no digo exageradamente pero siempre ver los puntos en los que uno es malo y tratar de ser un poco menos malo que ayer entonces yo realmente nunca fui muy bueno en matemáticas fui medio siempre eran notas medias en matemáticas y realmente en matemáticas no fue muy bueno y en física no fui excelente y en y en las áreas y numéricas no era excelente era más o menos y hasta ahorita todavía me considero más o menos la lógica matemática es 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 complicada para muchos desde desde la escuela y en todos los aspectos en los que hemos ido viendo hemos ido viendo matemáticas se nos ha hecho bastante complicado tal vez el sistema estudiantil nunca nos preparó bien para amar las matemáticas o tal vez nosotros simplemente no las amábamos pero yo realmente igual que tú no era muy bueno en matemática incluso incluso igual que tú yo iba a tomar otra carrera yo desde pequeño yo desde pequeño no tenía asociado ese llevar algo de informática es más desde que cuando yo nací en 1990 no existía ni Google y no existían muchas de las cosas que hoy existen sospecho que no estaba pero ni en punto de creación el Android ni estaban pensando en los smartphones así que todo ese mundo es totalmente nuevo yo no lo tenía planeado yo tenía planeado hacer otras cosas desde veterinario hasta odontólogo un montón de cosas así que de repente vino a este nuevo mundo de la tecnología y entonces me animé bastante con la primera computadora y los primeros contactos con este mundo pero en realidad yo tampoco no tenía planeado ser informático totalmente yo tampoco y creo que muchos de los que nos escuchan en el podcast también mucha gente quería hacer otras carreras pero por temas económicos de gusto digamos que como que les llamó la atención informática y la parte de la tecnología y todas esas ramas que tienen que ver con la tecnología y eso es bastante chévere incluso mira que cuando doy charlas pues más que todo doy charlas a los chicos a los adultos no siento que ya están adultos y que pues que no les va no les va a llegar lo mismo esa emoción como a un chico de 15 16 años que apenas está comenzando ellos muchos de los jóvenes nosotros cuando teníamos 16 años si nos hubieran hablado de esto hace mucho tiempo digamos que uff hubiera sido lo genial yo no tuve yo no tuve esa posibilidad porque pues yo digamos pues yo nací a finales de los 90 y pues digamos que yo crecí o sea obviamente crecí con la tecnología no con la tecnología ahora en día como los niños pero si se creció con tecnología digamos que cuando yo nací 5 años después o 6 años después ya existía la play 1 existía los televisores bueno eso hace parte de la tecnología como te cuento pero más sin embargo digamos nunca crecí incluso cuando me gradué de mi colegio nunca crecí como con esa como no sé como que la gente me metiera mira estudia tecnología o mira estudia informática no en el colegio nunca nos dieron una charla sobre eso y por eso me parece genial y afortunados los chicos que ahora en día reciben ese tipo de charlas porque son importantes yo creo que todo el mundo independientemente la persona que tiene un celular o que tiene una tecnología en su mano debe entender y saber qué es la tecnología porque no puede haber gente en el mundo que pregunte cosas como tan tan incoherentes sobre la tecnología ahorita hay demasiadas cosas para aprender de tecnología o sea simplemente con buscarlo en Google o sea tú buscas en Google algo de tecnología y te aparecen un mundo de cosas te aparecen tutoriales te aparecen incluso cursos gratuitos que imparte Google entonces imagínate toda la cantidad de tecnología que hay ahora en día y que junto contigo a mí tampoco me tocó esos años de tanta tecnología para estudiar sin necesidad pues de ir a una universidad como tal entonces a mí me hubiese encantado yo sé que a ti también te hubiese encantado que en ese momento hubiese existido más tecnología de la que había como la que hay ahora en día y que nos hubiesen como explicado y nos hubieran impartido mira la tecnología es así 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 y es genial entraste al mundo mírate este video mírate esta película si me entiendes en cambio ahorita a finales digamos del 2000 me refiero más que todo 2012 2013 más o menos a 2015 2016 como 5 o 6 años atrás ahorita hubiese sido genial que explicaran toda la parte de la tecnología no te preocupes realmente estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo en realidad cuando nosotros nacimos teníamos muy pocas cosas bueno tú eres un poco más joven que yo pero aún así eres millenial así que todavía estamos en los que tenemos poco tecnología pero hoy en día los niños nacen con computadoras que tienen capacidades de un terabyte que tienen gigas de ram que tienen tanta información que tienen gigas de velocidad de transmisión de datos o internet en mi tiempo la primera computadora que yo tuve tenía cuatro veces menos capacidad que el teléfono móvil que tengo ahorita mi primera computadora era una intel celeron d sólo tenía un núcleo sólo tenía 150 gigabytes de disco y solamente tenía un gigabyte perdón tenía solamente tenía 512 de ram eso era todo hoy en día el dispositivo que tenés en tu mano tiene mucha más capacidad de lo que de lo que en ese tiempo yo tenía y que muchos tenían en realidad era sólo éramos ram de kb medio empezaban los gigas era un era una total lentitud todo internet para cargar una imagen te tardaba media hora sólo tenías un disquete de 1.44 megabytes y ahí y ahí lo tenías todo y hoy en día hay tanta información tantos datos tanto de todo que que es difícil no encontrarlo sí es verdad incluso mira que con lo que tú hablas de la computadora que tú tuviste yo me acuerdo que la primer computadora que yo tuve era tenía Windows 98 Windows 98 sí Windows 98 y ay no o sea era un computador que no imagínate incluso hasta tenía disquete yo tenía 10 años o sea eso fue más o menos 2008 imagínate una computadora del 98 y tenía un disquete imagínate disquete o sea ahorita los jóvenes no saben qué es un disquete y nosotros en nuestra época obviamente sabíamos que era un disquete pero imagínate y tenía yo me acuerdo que tenía Mario Bros pero pues un Mario que o sea que no dice uy no qué tristeza pero sí imagínate y yo creía que era lo mejor del mundo imagínate ahorita los chicos que tienen un computador de Intel Core i7 Intel Core con un procesador de Intel Core i7 con una tarjeta gráfica y con una 16 o 32 gigas de RAM imagínate cómo volará eso mientras que nosotros en ese entonces teníamos inclusive un disquete imagínate para guardar información de 512 megas megabytes 512 megabytes ni siquiera eran 2, 3 gigas o 32, 64 128 o sea nada que ver definitivamente nada que ver con hoy en día es es asombroso como avanza en realidad pero ya cuando vi mi primera USB guau cuando vi que tenía 64 megabytes o 128 yo dije guau esto es increíble tiene tiene todo lo que puede puede caber en una todo lo que puede caber en toda la historia desde ese momento o sea en toda la historia de lo que yo había generado datos en ese momento hasta esa época y o sea 128 asombroso dije y hoy hoy son gigas pero definitivamente en ese entonces te cabía todo lo que querías y te sobraba muchísimo espacio no no había forma este de que de que llenáramos ese espacio era demasiado y ahora los chicos tienen teras de datos y realmente no tienen espacio yo me he dado cuenta que que los juegos pesan enormes cantidades de gigas y en ese y en ese entonces guau yo bajaba un juego de un mega y yo sentía que pesaba demasiado sí tienes toda la razón quiero hacerte una preguntita digamos dos preguntitas ya para terminar la primera que quiero hacerte antes de terminar es ¿qué les recomendarías a las personas que están empezando en el mundo de la tecnología? ¿qué les recomendaría? lo primero lo primero es que sientan la motivación de querer empezar de querer descubrir cosas nuevas cosas que realmente ellos desconocen que busquen la manera de encontrarle solución cualquier fallo cualquier error cualquier duda estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan aquí tienen internet tiempo completo tienen internet casi limitado de datos tienen internet todos los días todo el momento tienen toda una gran cantidad de datos que pueden buscar en internet que realmente para cuando yo empecé eso era muy limitado pero ahora lo primero es que se motiven lo segundo es que pierdan el miedo a destruir a destruir algo siempre cuando claro todo lo que ellos hagan crean primero respaldar las cosas o los datos antes de hacer los cambios pero que pierdan el miedo el miedo a que van a dañar la computadora el miedo a que van a dañar el sistema operativo que se acreban a hacer todo aquello que desean y que pierdan ese miedo porque o sea a todos a todos alguna vez hemos dañado el sistema operativo todos alguna vez hemos causado errores pero lo importante es primero saber cómo solucionarlos investigar no desanimarse intentar constantemente intentar buscar todas las alternativas posibles para encontrarle solución para empezar lo primero que tienen que estar conscientes que en cualquier momento ellos van a van a hacer que algo se dañe pero que eso no importe que eso no los desanime y que continúen realmente hoy en día es muchísimo más fácil que trabajar en Ubuntu que que cuando yo empecé que era la versión 804 realmente cualquier cosa que necesitara cualquier programa realmente había menos cantidad de software disponible para el sistema operativo y así eran todos los sistemas operativos de la familia New con Linux pero hoy en día hay casi todos los programas o todos los programas casi tienen un sustituto de software libre que ellos pueden utilizar por ejemplo para Ubuntu para la parte de oficina está LibreOffice OnlyOffice existen un montón no lo voy a decir todos porque son un montón los navegadores web todos son multiplataformas independientemente cual ocupen si ocupan Firefox Grupan Opera si ocupan cualquier otro todos hasta ahorita son multiplataformas excepto el de Microsoft que es iOS si no me equivoco pero yo ocupo Firefox y ocupo Ubuntu 18.04 actualmente pero hay muchísimos software que pueden utilizar hay muchísimos métodos de utilizar software como Snap para elementos de servicios como Docker si desean levantar bases de datos si desean levantar servicios pueden ocupar Docker si desean ocupar software está el repositorio de aplicaciones las PPA Snap hay muchísimos software hoy en día que ellos pueden utilizar y yo realmente yo si alguien me dice hoy en día que no se acostumbra realmente para mí sería muy raro con lo fácil que es todo en día con lo abundante del software que hay con la información tan grande que hay en nuestro propio idioma en español tú por ejemplo que estás en los grupos de Ubuntu Colombia ves la enorme cantidad de personas de habla de habla hispana que hablan español como nosotros que son enormes que están dispuestos a ayudarte conforme a su tiempo tú por ejemplo que los ayudas que les motivas que les das clases que hoy en día el idioma ya no es una barrera porque ok entonces la última preguntita para cerrar la última pregunta que quería hacer es si pudieras describir que es para ti Ubuntu es un sistema operativo tan increíble que en realidad necesitaría más de una palabra pero definiéndolo en una sola palabra yo diría que es en tan solo una palabra ¿cuál usarías? yo diría que es avanzado usaría la palabra avanzado avanzado ¿por qué? porque Ubuntu constantemente grata grata la manera y la forma de de implementar tecnología nueva no me refiero a su código me refiero a lo que le va a proveer a los servicios para clientes grandes por ejemplo una de las cosas nuevas que Ubuntu implementó fue Snap y Snap creó consigo que se pudiera trabajar con plataformas de Kubernetes de instalación fácil constantemente provee bastante software casi al día no al día pero casi al día manteniendo manteniendo estándares de calidad bastante altos yo sé que yo realmente solo ocupo las versiones LTS pero yo solo he oído cosas muy positivas de la de la nueva que hay 19 10 es más yo he visto varias veces que tú ocupas en Ubuntu si no me equivoco 19 10 correcto entonces yo sé que implementó cosas nuevas muy increíbles que creen bastante adaptación sabes que fue lo último que que pena interrumpirte sabes que fue lo último que implementó que me pareció estupendo fue la parte de digamos cuando inicia el sistema operativo el arranque súper rapidísimo o sea es una ventaja gigante a la versión 19.04 de Ubuntu yo estaba utilizando Ubuntu digamos que Ubuntu es para computadores de menos recursos pero prácticamente es un Ubuntu también de 19.04 se me demora mucho en el arranque y ahorita no tarda demasiado poco menor tiempo el menor tiempo imagínate incluso inicia en el arranque si no estoy mal con 600 megas de RAM ni siquiera usa una llegada muy muy poco definitivamente tú ocupabas la 19.04 ¿verdad? tú la ocupaste ¿cómo? tú ocupaste la versión anterior 19.04 sí yo ocupé la última versión la antepenúltima la última es la 19.10 que ahorita está pues en soporte pero yo era 19.04 unos dos meses más o menos y tú que la usabas notaste bastante el cambio de una versión a okra imagínate en pocos meses que tardan esas versiones el cambio enorme que se produce así que así que yo creo que en mi opinión la palabra avanzado es totalmente parte de lo correcto porque tú misma yo realmente yo soy muy recreo en eso yo solo ocupo la LTS pero todos los que he escuchado realmente dicen cosas increíbles de la nueva versión 19.04 19.10 perdón cambios enormes que voy a sentir que mi computadora está como nuevo cambios realmente increíbles en poco tiempo porque tú como desarrolladora sabes lo difícil que es construir el software por más pequeño que sea genera un gran trabajo entonces que todo ese equipo se una y lo mejore constantemente es un gran logro realmente porque construir un software es difícil y construir un sistema operativo mejorarlo y tratar de ir al día con la paquetería tratar de tener estabilidad tratar de que sea compatible con todos los equipos no es una tarea fácil para ninguna distribución de Ubuntu es una tarea fácil porque requiere bastante compromiso así que realmente hasta de tan bien que he oído hablar de la nueva versión que hasta yo me he sentido bastante animado a no cumplir mi regla de solamente ocupar versiones LTS y ocupar la nueva versión muchos se preguntarán por qué solo LTS que en realidad como trabajo de administrador en sistemas y arquitecto de tecnología es difícil que un software cuando sale algo que un software dedicado a servidores cuando sale algo nuevo se ponga al día entonces es parte de por qué casi siempre solo ocupo versiones LTS porque no tengo que hacer cambios drásticos de cambio a cambio pero realmente realmente hasta yo me siento animado a probar su nueva versión antes de esperar los varios meses que tarda ahorita para que salga la la 20 0 4 pero sí total y también quiero hacer un paréntesis ahí qué pena interrumpirte es una conversación cuenta sí qué es lo que te voy a decir que muchas de las personas que digamos que están o quieren ingresar a Ubuntu dicen no mira yo no quiero probar una versión nueva porque me pasaba muchas de las versiones no son estables mentira mito totalmente todas las versiones que saca Ubuntu ya sean light o no sean light son versiones estables totalmente totalmente lo que pasa es que tienen menos soporte pero son estables y tienen o sea tienen corrección de errores y eso es excelente entonces muchas de las personas que digamos que quieren ingresar a Ubuntu que quieren conocer Linux y demás siempre tienen como esa esa manía de decir no mira yo no voy a utilizar Linux porque pues está la última versión 19.10 que hace poquito sacaron la 20.04 en Windows es la 19.10 porque pues no la voy a utilizar simplemente porque es nueva y no tiene tanto soporte y no es estable y no y llega a pasar algo y se me daña el sistema operativo se me daña el computador tengo mucha cantidad de información pero eso es mentira es mentira o sea todas las versiones son estables y son buenas y cada una tiene una corrección de error gigante genial diferente de la otra y por eso es importante que la gente también digamos de alguna u otra forma también utilice tanto las versiones live de Ubuntu como también las versiones que van saliendo cada momento entonces estoy totalmente de acuerdo contigo a mí también me parece que Ubuntu o sea en este caso Linux ha avanzado a pasos gigantes ya hay muchos usuarios incluyendo hombres y mujeres independientemente el género y eso es genial y hay mucha gente con la que se va a dialogar de Linux anteriormente no solamente había Microsoft y Google entonces es gigante como ha crecido Linux y como ha crecido también la cantidad de usuarios más que nada por eso totalmente totalmente de acuerdo contigo en realidad es una superstición pensar que otras versiones no son estables la 1904 la 1910 son totalmente estables todo lo que saca Ubuntu como una nueva release es totalmente estable claro las versiones LTS están destinadas específicamente para servidores porque porque los cambios que surten son solamente para servidores el propósito principal es para servidores o estaciones de trabajo pero en cuanto a las versiones no LTS no hay ninguna regla que diga que no se pueden ocupar para un usuario final son totalmente estables y van totalmente al día con los cambios van mejorando muchísimas cosas como tú mencionabas y como yo he oído mencionar y realmente tienen que tienen que arriesgarse a utilizarlas no arriesgarse en el sentido de que se entienda por algo temeroso sino que arriesgarse en el sentido de que de que se acreban a utilizar cualquier tipo de versiones de Ubuntu yo yo no he utilizado por por los cambios por no hacer cambios porque es difícil cuando cuando trabajas bastante tiempo tomarte un tiempo para para hacer cambios para hacer totalmente cambios cuando cuando tienes implementado demasiado ahí demasiados demasiados proyectos demasiadas demos es difícil hacer cambios en mi caso porque hay hay bastantes elementos que que tienen que estar disponibles para cuando yo los necesite cualquier cambio que a mí me tengan que decir yo tengo que tenerlo disponible entonces entonces pero eso no aplica para todo el mundo yo como mencionaba yo considero que ese es un caso especial yo yo conozco a alguien que que trabaja también de si admin que que totalmente lo ha hecho es más yo me voy a animar también a hacerlo y para que todos los que nos escuchan también se animen a probar si ellos desean LTS pero también se animen a probar nuevas versiones nuevos cambios que están habiendo que usen lo que ellos desean no no estoy solamente diciendo Ubuntu sino como en tu caso Ubuntu como en el caso de los demás Ubuntu para los que desencadé todas las versiones tienen elementos frescos que se aplican a los usos individuales de cada uno a ti te gusta Ubuntu a mi de preferencia me gusta Ubuntu y todas tienen algo increíble que presentar a cada uno de nosotros Ubuntu tiene una increíble velocidad que es mucho más veloz que todos los demás sabores de la familia entonces pueden probar cualquiera la que ellos deseen y que se animen a probar versiones nuevas yo estoy de acuerdo contigo en romper ese mito que tú mencionabas que no es que no sean estables si son estables y son muy muy estables este y ellos las pueden utilizar no no hay una limitante como tú mencionabas no es que no sean estables si son estables son para uso para uso público en ese momento si totalmente si bueno ya para terminar quiero darte las gracias por participar de nuestro nuevo capítulo en nuestro podcast aquí en Ubuntu Colombia la idea era terminar el año y cerrar el año con una una charla o realmente una conversación con personas que ya tienen mucha experiencia en Ubuntu y tienen experiencia dando charlas pues básicamente la red de contactos conocen gente que dicen de toda esa parte de Linux la idea es que motivar a las personas tanto a hombres como mujeres y personas que no tienen como su género definido motivarlos a que a que sigan este camino a que también les guste amen lo que hacemos y que cada chico o chica que decida estudiar o decida entrar a este mundo va a encontrar la satisfacción de crear cosas independientemente de ser ingeniero o no ser ingeniero la tecnología está para eso para crear innovar grandes cosas y más que nada es darte las gracias por regalarnos de tu tiempo y por permitirnos entrar a lo poquito que nos contaste y desde el equipo de Ubuntu Colombia te damos las gracias por participar de nuestro nuevo capítulo con cosas tan innovadoras y tan geniales que hubiese querido yo en 5 o 10 años anteriormente haber escuchado y me imagino que mucha gente que nos escucha también y que ahorita nos está escuchando y que tiene una 16, 17 años para ellos es genial escuchar este tipo de charlas este tipo de conversaciones para ellos alimentarse y alimentar a los demás que es lo más importante dar y recibir quiero darte las gracias desde todo el equipo y claramente yo también por regalarnos esta charla muchas gracias a ti en realidad por invitarme y gracias a ti felicitarte por tu trabajo es difícil estar ante las personas comunicarse es de felicitarte en realidad los amigos y amigas que nos escuchan no saben lo difícil que es estar ante un micrófono y estar presente ante las críticas de todas las personas de los agradecimientos estar expuesto emocionalmente ante el mundo cualquiera piensa que solo es una persona en un micrófono pero yo sé esperaría que no pero yo sé que cuando han llegado críticas a veces son más críticas destructivas que positivas entonces para los amigos y las amigas que nos escuchan agradecerles por escucharnos agradecerte a ti por invitarme a esta conversación y en cualquier momento repetimos otra vez alguna otra conversación y agradecer a todo el equipo que trabaja contigo agradecerte a ti como repito y felicidades por tu gran trabajo felicidades por motivar a todos los demás muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo y que estés muy bien igual y feliz felices fiestas a todos y feliz año nuevo igualmente Víctor que tengas unas fiestas geniales de lo que queda del mes y muchas gracias por permitirnos entrar a a tu pequeña vida con esta charla gracias igualmente Lina a ti